Buenas tardes, buenas noches. Aquí tenéis el código para comprobar y hacer que la Sensat con la Raspberry Pi sea una brújula, ¿vale? Importo la Sensat, esto no me hace falta, lo voy a borrar, por lo menos en este caso. Defino una variable placa, que es la Sensat, y hago un bucle infinito. Lo imprimo aquí, la dirección, para saber en qué dirección está el ángulo, ¿vale? Y en la variable dirección pongo este número, ¿vale? Si el número está entre menos 45, ahora hay mayor que 315, que está dirigido hacia el norte más o menos. Yo divido el círculo en cuatro partes, hacia arriba el norte, si es menor que 135 va a ser hacia el este, está hacia la derecha. Si es menor que 225, está hacia el sur, y en el otro caso está hacia el oeste. Aquí podéis ver como yo ahora mismo tengo la Sensat dirigida hacia el este. Aunque veáis ese salto, yo estoy viendo una en la pantalla, ¿vale? Esto sería todo, os pego el código en el vídeo, ¿ok?